La Universidad Pedagógica Pública y Gratuita ofrece la especialización en la enseñanza de la lengua y la literatura de tres cuatrimestres de duración. Esta especialización apunta a formar especialistas en la enseñanza de la lengua y la literatura, actualizados tanto en las disciplinas de las didácticas específicas como en las disciplinas de referencia, aportando la capacidad de innovar en los distintos contextos del desempeño profesional. La especialización en la enseñanza de la lengua y la literatura propicia la mirada crítica del docente cursante sobre su propia práctica profesional, a la vez que posibilita la reflexión desde el lugar de la producción acerca de las distintas prácticas discursivas que atraviesan la práctica docente en el aula. El egresado contará con una formación teórico práctica que lo hará capaz de diseñar y desarrollar proyectos áulicos, curriculares, institucionales y de capacitación en relación con la enseñanza de la lengua y la literatura. También estará capacitado para diseñar materiales didácticos a partir de la selección y organización de contenidos del área destinados a la enseñanza de la lengua y la literatura en la educación secundaria. El objetivo de la especialización es brindar una formación que faculte al docente para llevar a cabo diferentes tareas vinculadas con el análisis, diseño, monitoreo y evaluación en el ámbito de la aplicación de las disciplinas de referencia. Universidad Pedagógica. Oferta Académica 2015. Informes e inscripción. Ingreso arroba ba punto unipe punto edu punto ar. Unipe Comunidad de Aprendizaje. Universidad Pedagógica. Oferta Académica. 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 Oferta Acad